¿Dónde está la gente de Ticuazá? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Marca, me gusta, cuida, que morí acá. Grabe lo que es. Siento nostalgia porque cuando yo revienzara, que diez años me dé la oportunidad de estar en un orquesta. ¿Qué es lo que se le quiere Ticuazá? ¿Qué es lo que dice? Voy a presentar a cantante, ¡Chonzo! ¡Un, dos! Vamos a ir. Dice, un, dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. ¡Cómo lo baila! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!